¿Alguna vez te has sentido abrumado por las circunstancias, perdido en medio del caos de la vida o simplemente buscando un reinicio? Todos hemos estado allí. Pero, ¿qué si te dijera que hay una filosofía milenaria que te puede proporcionar las herramientas para enfrentar estos retos con serenidad, sabiduría y fortaleza? Bienvenido a nuestro viaje a través del estoicismo, una tradición que ha guiado a emperadores, líderes, artistas y millones de personas a lo largo de la historia para vivir una vida plena y significativa. ¿Estás listo para embarcarte en este viaje de autoconocimiento y crecimiento? ¡Vamos a ello! Historia del estoicismo. Cuando nos remontamos a la antigua Grecia, encontramos el origen del estoicismo en sus bulliciosas plazas, donde las mentes más brillantes se reunían para compartir ideas. Fue Zenón de Sitio, en el año 300 a.C., quien comenzó a enseñar sus reflexiones en un lugar llamado el Pórtico, o Stoué en griego, dando nombre así al estoicismo. Su principal enseñanza se centraba en que la virtud, basada en el conocimiento, es el único bien real. El estoicismo, sin embargo, no se limitó a las enseñanzas de Zenón. En Roma, un orador y escritor llamado Seneca expandió estas ideas a través de sus cartas y ensayos, ofreciendo consejos prácticos sobre cómo vivir una vida estoica. Mientras tanto, Marco Aurelio, el emperador filósofo, gobernaba el vasto imperio romano, y en sus momentos de pausa, escribía reflexiones estoicas en sus meditaciones, que hasta el día de hoy se leen como un manual sobre la resiliencia y la introspección. Pero no podemos olvidar a Epicteto, un hombre que pasó de ser esclavo a convertirse en un prominente maestro filosófico. Nos dejó una enseñanza vital, si bien no podemos controlar siempre lo que sucede a nuestro alrededor, si tenemos el control sobre cómo reaccionamos ante ello. Aunque han pasado miles de años desde estas primeras lecciones, la influencia del estoicismo sigue viva. Su legado nos recuerda la importancia de vivir con propósito, enfrentar desafíos con serenidad y buscar siempre la sabiduría interior. Es un llamado atemporal a vivir la mejor versión de nuestra vida, sin importar las circunstancias externas. Conceptos clave del estoicismo Dentro del vasto universo del estoicismo, hay ciertas ideas que resaltan como faros, guiando nuestra comprensión y práctica de esta filosofía. Uno de estos conceptos es la diferencia entre lo que está en nuestras manos y lo que no. En simples términos, esto significa reconocer que ciertos eventos, como el clima o las acciones de otras personas, están fuera de nuestro control. Sin embargo, ¿cómo elegimos reaccionar ante estos eventos, nuestras emociones y decisiones, si están bajo nuestro dominio? La aceptación y adaptabilidad son también pilares del estoicismo. En vez de resistirnos o quejarnos de las adversidades, los estoicos nos enseñan a aceptarlas como parte natural de la vida y a adaptarnos a ellas. Es como fluir con el río de la existencia, enfrentando sus corrientes con serenidad y determinación. Esta actitud nos permite encontrar paz, incluso en medio de la tormenta. Otro concepto esencial es que la virtud es el bien supremo. Más que riquezas, fama o placeres, los estoicos valoran la integridad, la sabiduría y el coraje. Al vivir conforme a estos valores, encontramos un propósito y significado más profundo en la vida. En relación a esto, los estoicos también hablan de la indiferencia ante los externos, lo que significa que no debemos depender de cosas externas, como el reconocimiento o bienes materiales, para encontrar felicidad o satisfacción. Finalmente, es vital entender que estos conceptos no son meras teorías para debatir, sino herramientas prácticas para vivir mejor. Al aplicar estos principios en nuestra vida cotidiana, no sólo encontramos una mayor tranquilidad, sino también una brújula que nos guía hacia decisiones más sabias y acciones más alineadas con nuestra verdadera naturaleza. Es el regalo atemporal del estoicismo, una vida vivida con propósito, claridad y auténtica felicidad. ¿Por qué el estoicismo es útil para empezar de cero? Todos hemos enfrentado momentos en la vida donde todo parece desmoronarse, donde sentimos la necesidad de un nuevo comienzo o de redefinir nuestro camino. Aquí es donde el estoicismo brilla con especial relevancia. Esta filosofía, más que cualquier otra, nos recuerda que, independientemente de las circunstancias, siempre tenemos el poder de reiniciar, de reajustar nuestra perspectiva y de tomar control de nuestro destino. Al enfocarnos en lo que realmente está bajo nuestro control, como nuestras respuestas y actitudes ante las adversidades, el estoicismo nos proporciona una base sólida para reconstruirnos. No se trata de negar el dolor o de ignorar los desafíos, se trata de enfrentarlos con una mentalidad resiliente y de buscar lecciones en cada experiencia. En vez de quedarnos atrapados en el ¿por qué a mí?, nos preguntamos ¿qué puedo aprender de esto? Otro aspecto crucial es la perspectiva estoica sobre la virtud y el propósito. Al comenzar de cero, es esencial tener una guía, un norte. Los estoicos nos ofrecen precisamente eso, una vida centrada en la virtud y el autodescubrimiento. Es un llamado a ser la mejor versión de nosotros mismos, no por reconocimiento externo, sino por la satisfacción interna de vivir conforme a principios nobles y auténticos. En resumen, el estoicismo no sólo nos ofrece herramientas para enfrentar la adversidad, sino que también nos brinda una hoja de ruta para reinventarnos. Nos invita a ver cada obstáculo como una oportunidad y nos recuerda que, en el teatro de la vida, siempre tenemos la capacidad de reescribir nuestro guión, de comenzar un nuevo acto con esperanza, determinación y dignidad. Es, sin duda, una filosofía empoderadora para aquellos buscando un nuevo comienzo. Prácticas estoicas para transformar tu vida. Si alguna vez has sentido la urgencia de incorporar la sabiduría estoica en tu vida diaria, te alegrará saber que esta filosofía ofrece prácticas concretas para ello. Una de las más fundamentales es la Meditación Premeditatio Malorum, que se traduce como la premeditación de los males. Esta técnica implica visualizar los posibles desafíos o adversidades que podríamos enfrentar en el día. Al hacerlo, no sólo nos preparamos mentalmente para estos desafíos, sino que también reducimos el impacto del shock o la sorpresa. Otra práctica poderosa es el diario estoico. Tomarte un momento al comienzo o al final del día para reflexionar sobre tus acciones, decisiones y emociones puede ser transformador. Es una oportunidad para autoexaminarte, identificar áreas de mejora y reafirmar tus compromisos estoicos. Al escribir, consolidas tu aprendizaje y trazas un camino claro hacia tus objetivos de crecimiento personal. Además, los estoicos también practican lo que se conoce como ascetismo voluntario. Esta técnica implica renunciar temporalmente a ciertas comodidades o placeres para fortalecer nuestra resiliencia y recordarnos que podemos vivir con mucho menos de lo que pensamos. Puede ser algo tan simple como ducharse con agua fría, ayunar por un día o renunciar a la tecnología durante un fin de semana. Al hacerlo, aprendemos a no depender demasiado de las comodidades externas y a cultivar una mayor gratitud por lo que tenemos. Finalmente, una constante reflexión sobre la impermanencia de todo, conocida como Memento Mori, nos ayuda a mantener una perspectiva adecuada sobre la vida. Al recordar que la vida es finita y que cada momento es precioso, nos volvemos más presentes, más agradecidos y más enfocados en lo que realmente importa. Estas prácticas, aunque simples, tienen el poder de transformar nuestra perspectiva, nuestra actitud, y en última instancia, nuestra vida, alineándonos más estrechamente con la sabiduría estoica. Testimonios y casos reales. En el vasto mar de la historia y las experiencias humanas, encontramos innumerables ejemplos de individuos que, influenciados por el estoicismo, lograron transformar sus vidas. Tomemos, por ejemplo, a James Staggill, un vicealmirante estadounidense que fue prisionero de guerra durante la guerra de Vietnam. Durante sus años de cautiverio, enfrentó torturas y aislamiento, pero a menudo recordaba las enseñanzas de Epicteto, particularmente la idea de que, aunque no podemos controlar todo lo que nos sucede, si podemos controlar cómo respondemos. Esta perspectiva lo ayudó a sobrellevar esos tiempos difíciles y a liderar a otros prisioneros con esperanza y determinación. Otro relato inspirador es el de Sam Sujivan, un político canadiense que quedó paralizado del cuello hacia abajo debido a un accidente de esquí. A pesar de la adversidad abrumadora, Sujivan encontró en el estoicismo una guía para aceptar su nueva realidad y seguir contribuyendo a la sociedad. Como resultado, se convirtió en el alcalde de Vancouver y más tarde en un miembro prominente de la Asamblea Legislativa de Columbia Británica, demostrando que, con la mentalidad adecuada, uno puede superar incluso los desafíos más formidables. En un ámbito más contemporáneo, no es raro encontrar empresarios y profesionales del siglo XXI que acreditan al estoicismo como una influencia clave en su éxito. Tim Ferriss, autor y empresario, frecuentemente habla de cómo las enseñanzas estoicas, especialmente las de Seneca, le han ofrecido perspectiva y herramientas para manejar el estrés, tomar decisiones y vivir una vida más plena. Estos testimonios y muchos otros revelan el poder transformador del estoicismo en la vida real. No se trata sólo de teorías antiguas escritas en pergaminos polvorientos, sino de principios atemporales que, cuando se aplican, pueden ofrecer claridad, fortaleza y propósito en medio de la complejidad y los desafíos de la vida moderna. Consejos prácticos para implementar el estoicismo en tu vida. Comenzar a implementar el estoicismo en tu vida puede parecer abrumador, pero con unos pocos pasos concretos, te encontrarás en el camino hacia una vida más centrada y resiliente. Primero, empieza cada mañana con una reflexión sobre lo que esperas del día y cómo puedes responder de manera estoica ante los desafíos. Es como establecer un mapa mental para el día, recordando las enseñanzas clave y manteniéndolas frescas en tu mente. En tu vida cotidiana, practica la diferenciación entre lo que puedes y no puedes controlar. Cuando te enfrentes a situaciones estresantes o frustrantes, hazte la pregunta, ¿esto está bajo mi control? Si la respuesta es no, enfoca tu energía en cómo puedes responder de manera constructiva, en lugar de perder tiempo y energía preocupándote por lo que no puedes cambiar. Esta simple pregunta puede ser un ancla poderosa en medio del caos. Además, dedica tiempo regularmente para reflexionar sobre tus acciones y decisiones. Ya sea a través de la escritura, la meditación o simplemente un momento tranquilo de reflexión, evalúa cómo estás viviendo de acuerdo con los principios estoicos y dónde puedes mejorar. Este acto de autoevaluación es crucial para el crecimiento personal y te ayuda a mantener un curso alineado con tus valores y principios. Por último, pero no menos importante, busca una comunidad o grupo de personas con intereses similares en el estoicismo. Ya sea en línea o en persona, compartir tus experiencias, desafíos y aprendizajes con otros te brindará apoyo, perspectiva y ánimo para continuar en tu viaje estoico. Recordar que no estás solo en este camino y que otros también buscan la sabiduría y la paz que ofrece el estoicismo puede ser increíblemente fortalecedor. El estoicismo, más que una mera filosofía antigua, es una guía temporal para vivir una vida de propósito, significado y resiliencia. A lo largo de nuestra exploración, hemos visto cómo esta filosofía se ha manifestado en vidas reales, ofreciendo claridad en momentos de confusión y fortaleza en tiempos de debilidad. Nos ha mostrado que, en medio de la turbulencia de la vida moderna, hay principios eternos que pueden ayudarnos a navegar con dignidad y determinación. Pero, como con cualquier conocimiento, lo que realmente marca la diferencia es la aplicación. Es fácil leer o escuchar sobre el estoicismo y a sentir con la cabeza en reconocimiento, pero la verdadera transformación ocurre cuando llevamos estas enseñanzas a la práctica diaria. Es en el calor del momento, cuando enfrentamos desafíos o tomamos decisiones difíciles, donde el estoicismo se pone a prueba y demuestra su valor. Por eso te invito a que no dejes que este sea solo otro vídeo o artículo que consumes y olvidas. En su lugar, toma un momento para reflexionar sobre lo que has aprendido y cómo puedes implementar estas enseñanzas en tu vida. Ya sea adoptando una práctica diaria de reflexión, reevaluando tus respuestas a situaciones difíciles o simplemente siendo más consciente de tus acciones, cada pequeño paso te acercará a vivir una vida más estoica. Y si sientes que este camino resuena contigo, comparte tu viaje. Habla con amigos, familiares o incluso desconocidos en línea sobre tus experiencias y descubrimientos. El poder del estoicismo no solo reside en cómo puede transformar individuos, sino en cómo puede crear comunidades de personas alineadas con valores de integridad, autenticidad y compasión. Te ánimo a ser parte de ese movimiento y a llevar la luz del estoicismo al mundo que te rodea. Ha sido un viaje profundo explorando el estoicismo y su poder transformador en nuestras vidas. Agradezco tu tiempo y atención, y espero que estas enseñanzas te sirvan de brújula en tus desafíos y aspiraciones diarias. Si este contenido ha resonado contigo, te invito a darle me gusta, suscribirte y compartir tu experiencia en los comentarios. Recuerda, cada día es una oportunidad para crecer, aprender y vivir con propósito. Hasta la próxima.